Un tiple y una guitarra se rejuntan pa' expresar la música de mi tierra, mi bambuco nacional. Se baila con entusiasmo, de cotizo pata en el suelo, con poncho blanco rayado, raudado en un sombrero, con fervor y sentimiento, aquí entre pecho y espalda, enrédame, chinitica, en el ruedo de tu falda. Me toquen un bambuco, zorruquio y con delicía, lo que se quiere se muestra, aunque le duela la envidia, aunque tu bambuco, soy bueno pa' quererte. Pa' cantar, pa' gozar, con orgullo entre mi pecho, yo sí le saco provecho al bambuco nacional, yo sí le saco provecho a mi música natal. Se invita a la marmorita con la más noble intención, porque bailar un bambuco, con ella es todo un honor, con un ocho bien marcado, con una ronda entre los dos. Por aquí, por allá, yo me sigo sin cesar, ven pa' aquí, ven pa' acá, ahí sí te llego a alcanzar. Las manos en la cintura, todo a todo repetir, una vuelta a la derecha, se devuelve sobre sí. Muchacha tan divina, tan coqueta y retrellera, sus ojos son doluceros, su mirada me congela, qué privilegio es bailar en el bambuco de mi tierra. ¡Bien fuerte el aplauso, bien fuerte! ¡Bien fuerte el aplauso, bien fuerte el aplauso! Con la más noble intención, porque bailar un bambuco, con ella es todo un honor, con un ocho bien marcado, con una ronda entre los dos. Por aquí, por allá, yo te sigo sin cesar, ven pa' aquí, ven pa' acá, ahí sí te llego a alcanzar. Las manos en la cintura, todo a todo repetir, una vuelta a la derecha, se devuelve sobre sí. Muchacha tan divina, tan coqueta y retrellera, sus ojos son doluceros, su mirada me congela, qué privilegio es bailar en el bambuco de mi tierra. Te persigo, te persigo, pa' poder robar tu beso, y si te da mucho apenaje, escóndete en mi sombrero, pura ronda en mi pañuelo, de rodillas ante ti. ¡Ay, mira, no seas malta, por Dios, no quieras sufrir! ¡Qué bonito es ser el bambuco, yo te quiero hasta morir! Nadie se puede evitar, un bambuco surrumbió, bailao y también cantao, mi música nacional. Y ya pa' finalizar, de mi tierra se esquiebrazo, gracias por realmente hacer de bailar un bambucazo. ¡Todo el sabor de mi tierra, viva Colombia Carajo!